Ya estamos de vuelta para seguir disfrutando de este encuentro semanal. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de Canal 3 de Rosario, a través del 8 TV de la ciudad de San Miguel de Tucumán y a través del 11 TV de la ciudad de Salta. Estamos estrenando Casa Nueva. Quiero agradecer a toda la gente que nos acompañó con esta nueva escenografía, con este nuevo decorado, con idea de Andrea Pedraza. Y quiero agradecer muy especialmente a todo el equipo de acá del estudio de grabación, a Pepi Sicilo, a Gonza, a Tito, a todo el equipo de trabajo que estuvieron hasta muy tarde ayer ajustando cada uno de los detalles para que todo se vea perfecto, para poder disfrutar cada uno de los encuentros de cada una de las semanas. Y quiero agradecer también muy especialmente a la gente de este living fantástico. Miren qué lindo que se ve. Si estás pensando en renovar tu casa, te vamos a traer un tip alucinante y es el agradecimiento a la gente de AR Sillones. Y en AR Sillones te encontrás una fábrica de sillones donde realizan respaldos y sillones a medida y de forma artesanal. Los podés encontrar en Paraguay 3031, 4 en la ciudad de Rosario, también en Alberdi 1329 en la ciudad de Pueblo Ester. En AR Sillones no solo fabrican sillones, sino que crean momentos fantásticos para compartir como este. Así que muchas gracias a la gente de AR y ahora vamos a hablar de arte porque le dedicamos un espacio a disfrutar del arte en cada uno de nuestros programas. Y para eso nos acompaña la artista plástica Estela Noguera. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias, Gustavo. La verdad que yo, como todo el equipo, estamos fascinados con esta decoración, con esta nueva escenografía porque está fantástica. A mí el fusión me encanta, así que, bueno, realmente luce muy, pero muy bien. Felicitaciones a todos. Bueno, gente, aquí yo sigo con mi columna de arte. Y hoy les traje un pintor que a mí me encanta. Ustedes saben que lo que les alcanzo siempre es porque me gusta. Hoy le toca el turno a Kandinsky. Bueno, es un pintor que no es contemporáneo, por supuesto. Aquí les muestro la primera de las imágenes, donde les presento al pintor y un fragmento de una de sus obras. Bueno, ahora paso a mostrarles seguramente la obra real de él, como todas, por supuesto. Ustedes van a ver que es una pintura un poco abstracta, un poco lineal. Bueno, es una pintura muy fresca, muy dinámica. A mí personalmente, como les dije, me encanta. Y tiene un trazo único, podríamos decirlo así. Y, como les digo siempre, también esto puede ser inspirador. Porque a veces uno dice dibujar algo. Bueno, por ejemplo, este gran pintor, fíjense qué elementos compositivos utilizaba. Y qué hermosos que quedan. Bueno, claro, están en las manos de Kandinsky, por supuesto. Ahora les muestro otra de las obras, donde el dibujo ya no es tan lineal, o la pintura. Aquí ya tenemos un poco de masa, un poco más de figuras compactas, que siempre también quedan bien y acompañan, o bueno, muestran el estilo del pintor. Pero si ustedes observan con detenimiento, nunca deja el trazo que a él tanto lo caracteriza. Por eso, bueno, sus obras siempre siguen teniendo un valor único y realmente muestran una época. Bueno, ahora les muestro otra obra que tiene un fondo blanco. Porque a ustedes a veces también les puede pasar, como les digo siempre, vamos a hacerlo un poquitito referencial, para que ustedes también puedan hacer algo en casa. Bueno, tenés una hoja y querés practicar, querés dibujar, querés pintar. Aquí las líneas cruzadas así y en movimiento diagonal indican justamente eso. Movimiento no es una obra estática. Y que tiene un poco las características también de Kandinsky. Y ahora, por último, les voy a mostrar esta otra obra, que es bastante surrealista. Aquí no vemos que el autor haya definido tantas imágenes, sino vemos que sigue su línea de trabajo, su línea de conducta, digamos, su línea, su estilo. Y bueno, lo aplica de esta manera que, bueno, es único. Yo les podría decir porque si ustedes buscan en su época o en la época actual, no van a encontrar tal cual el estilo de Kandinsky, por supuesto, porque siempre tiene que ser único. El estilo es lo que más vale en un artista. Por eso es importante encontrar su propio estilo, para todos, los digo. Pero, bueno, los grandes artistas ya lo tenían, obviamente. Bueno, espero, como les digo siempre, que este pequeño espacio, bueno, estoy un poquito averiada, no les conté, pero bueno, a lo mejor me dan licencia. Bueno, les conté que este trabajo también quiero que sea inspirador para ustedes, que les haya aportado alguna información y que les haya gustado por sobre todas las cosas. Yo, por supuesto, como siempre, me despido hasta un nuevo encuentro de look, maravillada con esta escenografía, y nos vemos en otro encuentro, como les dije, con mucho más arte. Y no se olviden, me pueden encontrar en todas las redes sociales. Muchas gracias, Estela Noguera. Un placer contar con tu presencia en cada uno de los programas, y también en este nuevo ciclo. Recuerden todos que si quieren saber de arte, la pueden buscar en todas las redes sociales como estelanoguera.com. Y ahora tenemos noticias, porque vamos a hacer una invitación exclusiva para comerciantes, porque se viene una nueva edición de Expo Gold Fashion. El próximo domingo 17 de marzo, Rosario se convierte nuevamente en Capital Nacional de la Moda Preta, Porté y Moda Urbana para Mujeres, porque llegan más de 30 marcas nacionales a presentar sus colecciones Otoño-Invierno 2024 en este evento que es exclusivo para comerciantes. Toda la cita es para todos a partir de las 11 de la mañana hasta las 18 en el Hotel Plaza Real de la Ciudad de Rosario. Pueden tener más información siguiéndome en las redes sociales en Instagram como Gustavo Jancequi, y si no también en el Instagram de Expo Gold Fashion. Los esperamos a todos entonces este domingo 17 de marzo en la Ciudad de Rosario. Tenemos ahora desfile en vivo, anticipo de nueva temporada de una marca de la Ciudad de Rosario, una marca con nombre y apellido que también va a estar presentando su colección en esta nueva edición de Expo Gold Fashion. La podés encontrar en las mejores boutiques de todo el país. Y ahora, inaugurando nuestra pasarela, ya está lista nuestra primer modelo, compartimos colección de Silvia Mondino. Y vamos con Noelia Castellanos, la primera modelo de nuestro staff, que nos acerca parte de esta colección fantástica. Silvia Mondino es una marca de Rosario de moda urbana y preta porté, con diseños y con trabajos sumamente artesanales, que hacen que cada pieza sea única. Vas a encontrar tratamientos de foil, brillos, aplicaciones. Y toda, toda la colección la vas a encontrar en cuatro talles, para que las mujeres se vean sumamente chic y diferentes. Me encantó esta campera con los brillos, las aplicaciones, desplecada en los brazos, también en la cintura. Y con este formato de babucha, que lo vamos a ver en muchos colores, en esta colección y también en cuatro talles. Muchas gracias, Noelia. Y ya llega Carolina Heredia, con otra alternativa de esta nueva colección, con un suéter Oversight. Empezamos por abajo, perdón, con una babucha en este verde, que es sumamente tendencia en esta temporada. Y lo acompañamos con un suéter Oversight, con algunos brillitos. Más de las alternativas que van a poder encontrar, con mucha variedad de talles y de colores. Colección Otoño-Invierno de Silvia Mondino. Una de las colecciones presentes en la próxima edición de Expo Gold Fashion. Y, por supuesto, en las mejores boutiques de todo el país. Recibimos ahora Liliana Buzzi. Con una combinación de colores sumamente delicados. Atención que una de las tendencias de esta temporada Otoño-Invierno es el dorado. En este caso está la combinación perfecta, porque el buzo tiene dorado, plateado y cobre. Para que te sea mucho más simple acompañarlo con tus accesorios o con el calzado. Y, en este caso, con una babucha intervenida en tonos de dorado. Prendas sumamente cómodas para que las mujeres se vean femeninas y puedan disfrutar del movimiento y de la comodidad de esta colección de Silvia Mondino. Cuarta alternativa. Ya llega Alejandra Matericani. Con este beige que es sumamente fino y elegante. En un total look fantástico. Nuevamente la combinación de plateados, dorados y cobres. Con letras en transfer y también la babucha que en el lateral tiene toda una línea, como si fuera un galón, pero son todas tachas aplicadas. Una a una de manera artesanal. El valor de los detalles en cada una de las prendas de esta colección exquisita. Colección que deberían tocarla, porque trabajan con todas telas muy suaves y telas muy nobles. Vamos a recordar, entonces, que esta marca de la ciudad de Rosario está presente en las principales boutiques de todo el país. Se llama Silvia Mondino. La pueden encontrar a través de Instagram como smondino58. Y ahí van a ver anticipos de esta nueva colección. Y también presente en las principales boutiques de todo el país. Y con ventas por mayor también en nuestro showroom mayorista en la ciudad de Rosario. Al que se pueden contactar a través del Instagram GY Moda Mayorista. Con estas imágenes fantásticas de nuestras modelos que están muy lindas inaugurando esta pasarela. Nos vamos a una nueva pausa. Hay mucho más moda para compartir en esta tarde. Quedate con nosotros. Hay mucho más. Chau.